Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido, aquí me ha escrito Eddie, dice así Gracias por las enseñanzas, quisiera saber qué hacer cuando duermo en la noche, como a las 3 de la mañana Siento que algo me ataca, me deja sin movilidad, no puedo ni hablar y nombro a Dios y oro y me suelta Quedo muy mal, ayúdeme, ¿qué hago? Es una sensación horrible Si uno despierta a la noche, a las 3 de la mañana, eso es algo que puede estar determinado por lo que uno pensó durante el día Si uno vio algún tipo de películas de terror de este tipo, donde aparecen demonios o cosas así O si uno leyó libros de ese tipo durante el día o antes de irse a dormir O si uno habló con gente que mencionó este tema, eso puede producir que uno subconscientemente Esté atemorizado por eso y despierte en la mitad de la noche pensando que es atacado Aunque puede ser también algo real, porque existen malos espíritus y todo eso Eso está escrito en los libros que sí existen Pero muchas veces eso es determinado por el propio pensamiento de uno Que cuando uno está dormido es a nivel subconsciente Y está basado en lo que se pensó durante el día Aunque eso es más lógico que, según las palabras de los sabios, ocurra al comienzo de la noche Al comienzo de la noche cuando uno se acosta a dormir, eso puede suceder Pero qué ocurre aquí en este caso si Edi se acuesta, por ejemplo, después de la medianoche Ahí estarían trastocándose los tiempos Lo que los sabios mencionaron era una persona que se acuesta temprano Está trabajando durante el día, se acuesta temprano Y a la medianoche es un tiempo bueno Es un tiempo que hay gracia en el mundo Que la bendición está en el mundo después de la medianoche Antes de la medianoche hay rigor Todo esto puede ocurrir antes de la medianoche Sería más lógico que ocurra antes de la medianoche Y es determinado por todo lo que uno pensó Por eso yo supongo que lo que ocurrió aquí es que se está acostando demasiado tarde a la noche Y después de la medianoche Y eso ya estaría provocando que un pensamiento le afecte y le haga despertar Sobre la base de cosas que está recordando Que se nutrió de esas cosas durante el día O incluso durante la noche Por eso es bueno suprimir todo ese tipo de películas Que generan pánico y de demonios y todas esas cosas Y literatura de ese tipo y hablar con personas que tratan estos temas Porque después le va a causar problemas de este tipo Eso es lo lógico Y no descarto que existan a mí los demonios Si es un demonio verdaderamente en ese caso Bueno, hay sabios cabalistas que saben qué hacer cuando ocurre algo así Escribir ciertos pergaminos que se denominan camea O ayudan a través de ciertos párrafos que recitan Pero reitero, la mayoría de los casos es debido a cosas que se pensaron durante el día Y no a afecciones de este tipo de entes que son malos Más después de la medianoche Que eso es, si fuera al principio de la noche sería distinto Por eso lo que recomiendo es esto Tratar de alejarse de la literatura y de las películas Que hablen de temas que no son gratos Y ver cosas más positivas Cosas que ayuden a la persona a sentirse bien A pensar bien Y entonces no va a haber peligro de que el subconsciente Le recuerde estas cosas y le haga sentir mal Hasta aquí este vídeo Deseo que estáis muy bien Que tengáis mucha bendición de lo alto Mucha prosperidad Mucha tranquilidad Mucha paz Mucha alegría y mucha felicidad Os deseo de encontrarnos nuevamente muy pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias! Gracias.